Esta semana se ha hecho viral y muchos comentarios se han hecho. Ayer tuvimos un tema y lo debatimos. Y yo espero que las personas que estén en su casa pueden llamar al 809-725-0505. Y yo quiero preguntarle a las personas si sienten que eso de la prohibición de las canciones o del filtro de las canciones es un disparate o es algo que ayudará a nuestro país. ¿Usted entiende que es un disparate o que va a ayudar a nuestro país? Yo pienso que no va a funcionar. Porque no tanto solo aquí los urbanos tienen ese problema, sino los extranjeros. Solamente quieren ver, juzgarlo de aquí. No es así. Cuando usted pase por un colador, como dijo el señor diputado, las canciones de aquí, ¿qué usted va a hacer con las canciones de otro país? Si lo van a hacer, tienen que hacerlo en torno a todo el mundo entero. Los boricuas, los colombianos, cualquiera. Nada más no es con lo de aquí. Yo pienso que también se puede hacer, se puede dar. Porque como usted... ¿Cómo tú prohibirías los demás países? ¿Cómo tú lo harías? Porque Junior, yo había visto la banda esta mañana, le dice que sí que se puede. Y mi pregunta es, ¿cómo se va a hacer? Porque ahí es lo difícil. O sea, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a prohibir? ¿Multándolo tal vez? Tal vez, ¿multándolo? ¿Es un disparate o va a ayudar? ¿Por qué? No, no, no. ¿Va a ayudar yo creo? ¿En qué va a ayudar que lo prohíba? Mira, mira. Ok, si prohíbe las canciones, ¿en qué va a ayudar? Que no se va a... No va a saber lo que ellos quieren lograr. Que esas canciones explícitas, sí, o sea, esas canciones con malas palabras, con doble sentido, no salgan. Porque mira, si tú te das cuenta, hay unos artistas que para otros... ¿Cómo se dice? Para otros... Para otros naciones. O de otros naciones hacen otra canción o la editan. La editan. La editan, entonces, aquí no hay ley. Para ellos, que eso... Mira, en el término que estás hablando ahora, si tú te fijas, hay algunos productos que fuera de la música, para poner un ejemplo, que aquí... Una llamada, hola, buenas. Tenemos una llamada. Buenas. ¿Qué usted opina? ¿Usted entiende? Le habla Juan... Le habla Juan Luis. Dígame, Juan Luis. A su orden. Juan Luis, ¿usted tiene que prohibir las canciones urbanas ayudan o desayudan? Oh, perdona. Lebron James. Y los de que van para las finales. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Los números los dan favoritos. Ahora, una pregunta. ¿Qué tiene que ver Lebron James con las canciones urbanas? Nada, eso es matar temas. Mira, en virtud de lo que estábamos hablando ahorita... Mire, don, lo que le vamos a decir. La comida. Tiene que estar alimentarse. Vamos a darle un chance que a los televidentes no pueden maltratar. El cliente no se va maltratar. ¡Señores! Mira, mira, hay una... Hay una especial ahí. Hay la libertad. Mira, con relación a lo que estaba diciendo... Espérate, tú con 200 pesos... Te dan... Te dan mucha carne. Con relación a lo que estaba diciendo el diputado... De la que tienen sal... Escucha, un consejo. Con sal. De la carne salada. Sí. Y unos fritos, como grandísimos. Mira, así grandes. Los fritos son duraderos. Con 200 lo hacen. Mira, con relación a lo que decía el diputado... Es bueno comenzar a poner reglas. Y hay que comenzar por el patio, como bien conocemos. Pero, escúchame, escúchame, déjame explicarte. Yo conozco esa palabra. Por ejemplo, cuando tú pones reglas en tu casa... Tú comienzas a hacer algo... Porque el problema es que no hacemos nada. Entonces, cuando alguien quiere hacer algo... De una vez le queremos poner una corta pisa... Yo creo que ese diputado... No sé si lo hizo para buscar sonido... O porque estamos en campaña... O lo que sea... Pero antes, aquí había una señora... Apellido... Saida. Doña Saida. Que todo lo que escribió un artista... Tenía que pasar por ahí. Entonces, que me dieron un dato. Que la canción que tú dijiste ayer... ¿Cuál, cuál? Esa niña quiere que te dé... Esa niña quiere que... Que le den sur... Entonces, de los hijos de rey... Saida la prohibió. ¿La prohibió? Sí, Saida la prohibió. ¿Entiendes? Es que... Déjame explicarte algo, Génesis. Por ejemplo, a esos artistas... Pero mi pregunta no es esa. Bueno, a esos artistas le decimos... Mira, Anuel... Si tú no limpias tu música... Tú no vas a tener el concierto en República Americana. Mi pregunta es... Que la gente llame y diga... ¿Eh? Eso beneficia... Que la prohíben. O sea... Ayuda... ¿En qué ayuda? Que beneficia. Y si no... ¿En qué no ayuda? O sea, ¿en qué no ayuda? Bueno, no ayuda... Claro, buenas. Hello. Buenas. Dígame... ¿Usted cree que le beneficia prohibir las canciones urbanas al país? Sí o no. ¿Y por qué? De mi parte... La pueden proveer... Porque ahí cae una dame leche... Y yo llevo un nieto así... Y para él es solo más grande... Dame leche, dame leche. ¿Por qué? Porque como... Él está o que es el... Dice dame leche... Te va a darme leche... No, porque yo he dado un temazo... O sea... Yo he ido creando... Una nueva idea... Con esta canción... Como ella... Ya hay dame leche hasta la cara... Ella va creando una agresividad... Con esta otra... Y como la que dice... Lo que dice... Agarro, se pico y se fundo... Y se entierro... Hay una cuanta música que uno hace para buscar... Que la ira mía la escucha... Gracias... Y él... Va a caer... No, porque... No, eso es una esposa... Y el teléfono del... El teléfono si todo tiene el... El teléfono del... ¿Qué es lo que está en el portátil? No, no... No entra la llamada... Se siente... Fuera del servicio... Ok... ¿Será que...? El teléfono... Tiene que ponerlo como es... No, pero tiene que ser de WhatsApp... Porque después... ¿Dónde está llamando? Bueno... Esa es su opinión... Yo pienso... Yo pienso... Oye, MNC... Beneficia... ¿Para ti beneficia? Que la prohíban... Tú sabes que aquí hay muchas cosas... Y le hacen caso a un mes... Porque esa cosa de espectáculo sale cuando ya la gente no haya que hacer... ¿Tú entiendes? Cuando estás harto de la canción... Pero... Hay una cosa que donde registran la... Un saludo de Pimentel... A mi amigo Yera, ¿eh? No... Príncipe... Tú haces una canción... Tú que eres artista... Acá... Tú que eres artista... Y no mangas artista... Aquí la gente no sabe... Hay que registrar las canciones... Entonces, ¿por qué... Si te vas a registrar la canción... No lo prohíben ahí... No, esa canción no va... Porque dice esto y dice lo otro... Es lo que yo pienso... Es que aquí ya no se está haciendo eso... Aquí tú grabas un corito... Pero en redes sociales... Se pega y mañana hacemos un video... Sí, pero ¿cómo tú determinas que se pegue? ¿Cómo te determinas? Ajá... No sé... Bueno, no, el problema es que... Ok... Las redes sociales... Le han dado ese problema al mundo ahora... Ok... Está bien... Quien hace una canción... Y dice... Esta canción se va a pegar... Porque dice tal cosa... Dímelo... No, nadie sabe... Nadie sabe lo que se va a pegar... Pero donde te el problema es que llegan las redes sociales... Nadie sabe lo que se va a pegar... Tú agarras y te pones un corito... Y te pones a cantar las redes sociales... Se pega... Por las redes sociales... Le gustó el mundo... Entonces mañana viene y hacen un video... Ok... Entonces ese que hace el video... Que muchas veces lo que anda buscando... Es que los views de su programa... Suban... Porque vio que algo se hizo viral... Y ya mañana lo invita a su programa... Y lo invitan a las redes sociales... Y lo invitan a la plataforma digital... Y le hacen un video... Entonces el problema está en que aquí tenemos que comenzar a hacer algo... Es que yo lo que entiendo es que prohibición... Pero oye... Perdóname Génesis... Mira... Lo primero que tiene que hacer es que nos tiene que dar vergüenza a nosotros... Como nación... Que tenemos que ponerle una multa para que la gente se eduque... No... Eso es un problema... Mira lo que pasa... Hay que inventarse una ley para que los estrictos de aquí puedan contar algo... Con una letra limpia... Yo lo que digo es que... Eso da vergüenza eso... En estos tiempos donde hay redes sociales... Ya las prohibiciones... No tienen sentido señor... Mira yo te puse la solución... No tienen sentido... Yo te puse la solución... Usted la va a registrar... Porque todo el mundo... Hasta la frase... Mira María Chibuda... Se registran... En este país... Claro... Lo que tenemos que hacer es que vamos a cumplir la ley... Vamos a cumplir la ley... Usted hizo una canción mal hecha... La tiró por las redes sociales... A usted lo vamos a castigar con lo que diga la ley... Y cómo tú vas a castigar a Anuel... Bueno... ¿A quién? A Anuel... A todo el mundo... Bueno Anuel le vamos a... ¿Cómo tú lo vas a castigar? De la siguiente manera... Ajá... El Estado le va a prohibir... A cualquier empresario... Que presente a Anuel en la República Dominicana... ¿Y por qué tú no multas? Mentira... A los medios... ¿Qué te crees eso? ¿A quién? ¿Multas a los medios para que no pongan a Anuel como en Estados Unidos? También... Vamos a hacerlo en conjunto... Se puede... Vamos a hacer todo lo que se pueda... El problema está... El Estado puede hacerlo todo... ¿Cómo ustedes van a prohibir las redes sociales? Recuerde señores... Pueden llamar a 809-725... Ah... 709-725... 705-025... Estados Unidos... Prohibir las canciones urbanas... O disparate... O ayuda... Miren hermanos... Estados Unidos es el país que se ha creado... Porque llegan de otro lado... ¿Verdad? Sin embargo... Emigrantes... Todas esas culturas... Tienen... Emigrantes... Emigran a Estados Unidos... Esa es su formación... Ellos... Todos tienen una cultura diferente... Todos tienen una cultura diferente... Pero cuando llegan a Estados Unidos... Todos respetan las reglas... Que Estados Unidos le pongan... Yo tengo en mi celular... ¿Me entiendes? Mira yo en mi celular pago... Un dinero mensual... En una cuenta de música... Se llama Spotify... Ajá... Y en esta cuenta de Spotify... Hay más... De dos... Yo creo que... Yo creo que más de 10 millones de canciones... Aquí... Lo único que yo pago son como 4 o 3 dólares... Creo yo... Y hay nada... Y oye... El gobierno me prohibió la leche... Y haz que esté en Spotify... Haz que esté en Spotify... Lo voy a buscar... ¿Spotify es una cuenta privada de cada artista... O una empresa? Pero me te estoy diciendo... Mira... Es una empresa... Miren señores... Miren... Es una empresa internacional... Miren... 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 Mirenla ahí... Mirenla ahí... Mira Flaco... Dale ahí... Mira... Espectáculo Público... Prohibió la bebé... Y la tengo ahí en Spotify... ¿Cómo él me la prohíbe a mí? Bueno... ¿Cómo tú me la prohíbes a los muchachos de 14 y 13 años? ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo ibas a pedir... Que esa canción no suene ahí? Lo primero es que no todo el mundo tiene Spotify... Mucho menos los niños... ¿Qué no? Aquí hay una gran mayoría... No, pero oye... Aquí hay una gran mayoría... Pero no lo utilizan en el momento... Ah, ok... Está bien... En el momento necesario... Vamos a buscar en YouTube... Está prohibida la canción... ¿Me entiende? Usted tiene una cuenta de YouTube... Si usted la pone... No, no... Como artista... La vamos... Lo vamos a multar... Ok... Vamos a meterlo preso... Vamos a meterle medio millón de pesos en una multa... Mirenla ahí... No va a poner a barrer... No va a poner el audio... Pero mírenla ahí... La canción que prohibió en República Dominicana... Está en YouTube... Dime... Dale, Flaco... Oye... Oye... Mira... Tú que eres... Tecnológico... Tecnológico... ¿Se puede prohibir que se suba la canción a la compañía de YouTube? ¿Y qué sé qué te va a decir YouTube? Eso es censura previa... Entonces puede subir... Censura... Eso es censura previa... Tiene que afectar directamente... Hacer algo bien que afecte directamente a una persona... Para poder... Pero entonces el Estado... Atención... El Estado no puede pedirle... Repóndelo... 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 No tiene que llevar a respeto a nadie... Porque eso... Lo que estamos hablando... El tema es... A lo buenas... A lo buenas... Aquí todo es malo... Está bien que prohíban las canciones urbanas... O... O es un... No, la urbana no... Las que tengan letras... Las que tengan letras... A lo buenas... Te escuchamos... Yo opino que sobre de prohibir la canción... Ajá... Es una ayuda más para el cantante... Porque la gente ahí va a la plataforma digital... O a cualquier sitio a donde se encuentre la canción... A ver... ¿Por qué sentido o por qué frase han... Como... Han eliminado esa canción... Sí, la gente va... Va y ahí le sube más rating... Ahí... La canción suena más... Entonces... Lo que se tiene que hacer... Lo que estaban diciendo... Cuando YouTube vea que se va a subir una canción... Que diga dicho... Prohibirla y no dejarla que la suba... Porque después que está subida... Lamentablemente el caso... Ya va a seguir subiendo... Y va a seguir subiendo... Sí, pero YouTube no va a hacer eso... Bueno, porque para ahí... El país lo que tiene que hacer... No sonar ninguna canción de... ¿Sabes ya? No, no... Que no pueda controlar otro... No hay concierto... La canción... Fulano canta así... Fulano canta así... No, no, no es en concierto... No puede ser concierto... No puede entrar a la nueva... A la República Dominicana... No puede entrar a Cardi B... No puede entrar a 15... Suena... Suena en la mega así ella... ¿Eh? ¿A qué se resuelve el problema? Hay emisores en Estados Unidos... Explícita... No tiene un... No tiene un... Tiene un coso... La pone en la misma canción... Pero con su coso... No tiene un coso... Un coso que luego... Su pito... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué ponen ese pito? Porque le dan 25 mil dólares... De multa... Al medio... Pues si te la multen... Yo dije... Yo dije... Si te la multen... Una cosa es... Una palabra... Espérate mi amor... Papi chulo me dice un amigo mío... Una cosa... Es que te multen... Yo dije que yo estaba de acuerdo con eso... Claro... Otra cosa es que te prohíban... Porque cuando tú prohíbes una cosa... La gente lo busca más... Y tú quieres que no la prohíban... Pero es lo que tú estás diciendo... Que no la dejen... Mira Genesis... ¿Quién canta me ha dicho que los negros... En Estados Unidos? Estamos hablando... De que el gobierno... Ok... Escúchame... Pero... ¿Quién dice me ha dicho que los negros... En Estados Unidos? Ese es el gran problema... Ese es el gran problema... ¿Usted ha escuchado la canción? Siempre queremos estar en comparación con otros... Vamos a hacer otras cosas nosotros... Y al otro que se lo lleve el diablo... Pero vamos a hacerlo nuestro... Pero tú me dijiste a mí... Te dije... Los negros en Estados Unidos... Los tipos... Mira lo que pasa con ellos... Escúchame... La canción de Black Yellow... De Cardi B... La Dominicana... Esa canción... Usted la escucha... Mira... Si usted sabe inglés... Mira... Si usted la entiende... Hay problemas... Hay uno dicho... Fuerte... ¿Qué pasa? Ella sigue sonando normal... Pero los medios de comunicación... La ponen a ella de manera censurada... Me explico... Pero no la prohíben... Porque si la prohíben... Llama más la atención... A que la gente vaya... Me explico... ¿Ya te dieron ya? ¿Tú querés el tecnólogo del grupo? No, no... Porque eso... Eso jala más... La prohibición... Oye... ¿Cómo cuántos... ¿Cuántos millones hay ahí? ¿Cuántos millones hay? Mira... ¿Cuántos millones hay? ¿Cuántos millones hay? ¿Cuántos millones? 11 millones... Yo te voy a hacer una pregunta... ¿Cuántos artistas... La bebé... 11 millones... ¿Cuántos artistas latinoamericanos... Son malcriados? 11 millones... Mira... ¿Eh? ¿Cuántos artistas latinoamericanos... Del mundo del reggaetón... Espérate... Vamos a hablar... Mira... Lo que tiene que hacer el gobierno... Lo correspondiente... Lo que... Lo que tenga en sus manos... Multa... Para mí yo creo que es multa... 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 Lo que esté en sus manos... Multa... Las redes no las puede controlar el gobierno... Usted multa... Multa el artista... Y multa el medio... Multa el medio... El medio que lo pongan... Lo multa... Está multado ya... El artista... El artista que puso la canción así... Entonces... Comenzamos a hacer algo... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Ah sí... Pero no filtra... No... No explique con el disparate... Diga que vamos a... Diga que... A ponerle un filtro a las canciones... Porque aunque tú le pongas el filtro... También la vayan a registrar... También tiene que ver... Que es lo que van a registrar... Claro... Cuando usted vaya... A poner una canción... A registrarla... Usted tiene que cantarla... Tiene que decírsela... Al que la... Al que le va... Al que le va... Al que le va... A llenar el documento... Y decirle... Mire eso no va... Puede llamar... 809-725-0505... Eso no va... Y si la canta en redes sociales... Si la canta en una discoteca... Va... Multa... Es un cae... Eh muchacho... Me te voy a decir una cosa... ¿Sabes a quiénes... A quiénes deberían prohibir fuera? Si a... Eso vamos... ¿A quién? A Anuel... El primero... El primero... Claro... A Anuel... Y ahí... Oye señores... Pero yo... Yo... Yo dije algo en una rueda de prensa... Y Anuel... Y el manager de Anuel me dijo de todo... Y a mí me comieron los fanáticos... Porque hay una fanaticada muy grande... ¿Y qué fue lo que dijiste? No, que le hice una pregunta... Que a él no le gustó... Bueno... El punto está... Porque ese es el problema... Cuando ellos no les gustan algo... No lo aceptan... Pero los malos de ellos no tienen que aceptarlo... Ajá... Eso no es así... Si vamos al urbano explícito... ¿Verdad? A Anuel debería estar prohibido entonces... Bad Bunny... Karol G... Brian Mayer... Miengo Flow... Otro más... De los que fue... De los fuertes... O Mayri... ¿Cómo se llama el otro... Eh... El blanquito... Noriel... ¿Cómo se llama? Eh... Braitiago... Braitiago... Hay mucho... Hay mucho... Dar él... Te hace una pregunta... Los presidentes latinoamericanos... No se juntan... No tienen una cumbre... Una vaina... Para ellos juntarse... Porque para ellos... Es supuestamente... Es un libertinaje... Es un libertad... Yo creo que los presidentes... De cada nación... Bueno... Cuando se juntan... Cuando se juntan... Porque... Ya tú estás siendo populista... Ya tú estás siendo populista... No, espérate... Que un gobierno... Tú estás siendo populista... Es que el gobierno... Es que puede quitar y poner las cosas... Es un populismo... Es un populismo... Tú y yo podemos ponerle una multa... A un artista... Es un populismo... No por el gobierno... A través de la fiscalía... No, no, no... Eso es populismo... Eso es populismo barato... Vamos a una pausa... Tienen que juntarse... Todos los gobiernos... A ver si se arregla esto... Y cuando retornemos... Vamos a debatir otro tema... Que venga Jesucristo ya... Para que se acabe esta vaina... Otro tema... Que quiero que usted estén atentos... Para que usted llame... Y es político... Así que venimos con cosas... Y no se quille los políticos... ¿Cómo estamos en eso? No estamos en colores... Oye, viene de problemas... Ya lo sabe... Ya lo sabe... Y es bastante interesante... Y es una pausa... Gracias.